Mi trabajo trata sobre los distritos de innovación, en concreto trato de explorar las articulaciones existentes entre configuraciones físicas y sociales de los distritos de innovación. Decidí después presentarlo a los premios Fundación Carolina porque creo que trato temas de sostenibilidad en su conjunto, de manera holística, que iban acorde con los objetivos de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que mi trabajo puede ayudar a identificar de alguna manera variables que generalmente no se tienen demasiado en cuenta a la hora de diseñar distritos de innovación. Por otro lado, creo que también pueden ayudar de alguna manera a redefinir los límites entre lo local y lo global porque dentro del contexto de globalización en que vivimos los modelos de regeneración urbana no son ajenos a ello y sobre todo cuando se trata de algo tan global como la actualización industrial, por así decirlo, de pasar a una industria en este caso más del conocimiento, una industria más limpia, no la industria pesada de siglos anteriores. Digamos que los distritos de innovación son un poco como la máxima expresión de este nuevo paradigma y en muchos casos se intentan aplicar como recetas universales en contextos que son completamente distintos. Entonces, en este sentido, puesto que trato seis casos de estudio de cuatro continentes distintos, cada uno con sus especificidades, creo que puede ayudar a redefinir un poco esos límites también. En este sentido, bueno, siempre he tratado de, ya fuese de manera independiente o formando parte de una institución o de otra empresa, yo creo que siempre he tratado de, de alguna manera, de combinar lo profesional y lo académico y combinar, por lo tanto, la práctica y la investigación. Y en este sentido, también el trabajo lo planteaba un poco como la antesala de mi posible tesis doctoral y esa es la razón por la que traté de hacerlo de la manera más rigurosa posible, porque creo que puede ser, de alguna manera, el catalizador de lo que posteriormente sean los años de doctorado que en principio tengo, tengo intención de realizar. La Agenda 2030 es quizás el mayor compromiso político a nivel institucional del mundo, de todos los Estados miembros para alcanzar objetivos de justicia social, de prosperidad, de igualdad y de paz en el mundo en general. Entonces, realizar los trabajos en este marco creo que ayuda a plantearlos de manera que luego vayan a ser aplicados a problemáticas reales.